Señora de las cuatro décadas, no insiste en regresar a los treinta, con sus cuarenta y tantos encima, deja marcas por donde caminar, que las endueña de cualquier lugar. ¡Coro! ¡Señora! No le digas a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. ¿Me acompañan? ¡Señora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!